Que buena es la buena ayuna Que buena es la buena ayuna Ahora vamos a ir a otra riada Vamos a ver si cazamos cochi o venado Aquí viene un compadre mío Listo para ir de cacería Vámonos Que cayó, que cayó, que cayó Un jabalí Un jabalí Un jabalí Vamos a ir a la riada para acá Vamos a ir a otro modo Unos van a poner aquí en la brecha Y otros para allá El rifle Ya tenemos que desayunar Vamos a ir a distanciar Como cuánto pesa un animalito Ese El perdiado Y este animalito Vamos a echar una segunda riada Ahorita Vamos a aprovechar que He visto mucho animalito Para ver si podemos cazar otro cochito No, no, no No, no, no Pero yo estoy allá Con la cinta verde El 22 me tiró una bala cuando venía yo. Cuando escuché la ramaguita, pum, me hizo una bala cuando venía yo. Mira, para que vean los rayos, te venía el coche. ¿Dónde lo puedo? Desde aquí cuando vuelto. Sí, rodó. Está grande el coche este. Es el otro que echó el recito. Ah, cómo apetece este coche. Ya, mal. ¿Por qué no se puso el coche? No, 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 no. Corre y corre. Ahí, suéltelo. No, no, vuelte ahí, le voy a poner tu palo. ¿Está bien o no? Aquí vamos a proceder a pelar el coche. Coche macho, mira, ven los peches hueones que tienen. Que la chigue. Lo debo a la verga ahorita el coche. Qué envidia. A todos lejos. Aquí están, aquí están. Aquí están. Aquí están los muebles. Vamos a ver, a ver. A ver. A ver, a ver. Cuesta. A ver. ¿Qué anda haciendo, compa? Volándola, volándola para pelar los cabalines. A ver, qué marca es una navaja? Una ballesti. Una ballesti. Al cabo, la feita le dice. Ahora sí. Al cabo, no le saco filo, mire. Todo se está viniendo. Una ballesti. Con la ballesti. Especialmente para cacería. Para cacería. Especialmente la navaja. Un saludo para el tío Miguel. Un saludo para el tío Miguel. Para los traileros de California. Para los traileros de California de Sinaloa. Ramiro Zamora. Uy. Espera. Tocayo. Ramiro. ¿Puro estilo qué? Tocayo. Campirano. Puro estilo Campirano. Tiene carnita de coche cabalí, hembrita. Para hacer la carne asada. Para hacer la carne asada. Para hacer la carne asada.